El muro Otra noche ha sido brotado ¿Sabías que conocías a Bruno? En lo del Duco El Izzy me preguntó si me gusté yo y me dijo, ya vayas con Bruno Bruno, ¿me entendés? Y el abuelo el papá de Izzy me viene a saludar y me me comía de esta bien es Bruno Nerdo, Nerdo No, si, gente del Izzy es muy humilde después me bajaste después el show de Duco de esa me salió al respeto de pronto no ¿Te gustó el show? Obvio me gustó